gameplays en un minuto hoy los teletubbies partidos xdddd quiero que sepan antes que nada que si me toca a mí otra vez el primero que va a matar va a ser a pero qué pruebas y qué pedo está con el canicas yo les dije banda yo les dije al primero que voy a matar va a ser a coden y el primero que se murió fue coden